I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason, if they wanna go with, then you know I'm gonna feed them, if you're coming for me, hope you're ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing, take me for granted, and you know I'm leaving, I'ma take what's mine with the will. Muy bien, entonces, carnales, les voy a hacer este pequeño videíto para hacerles una atenta invitación a todos bandas, ya se la saben, que todos siempre son bienvenidos aquí en el canal. Y como ya se la saben, cada año hacemos una reunión de varias naves, platinas, Clio, Sandero, lo que sea, carnales, con la banda de Unique Stanley Creek y obviamente su servidor, banda, sale. En esta ocasión va a ser el 11 de junio, carnales, en Panota, Tlaxcala, no se preocupen por la ubicación, banda, aquí abajo se los voy a dejar para que así tengan la ubicación exacta. Ya se la saben, si son cerca de Tlaxcala, de Puebla, Estado de México, de aquí de Hidalgo, banda, porque yo soy de Hidalgo, nos pueden acompañar, ya saben que todos son bienvenidos. Y obviamente para ir a cotorrer un rato, convivir y echar un poco de desmadres a la banda, así que ya se la saben, este 11 de junio, banda, nos vemos en Panota, Tlaxcala.